Bueno, Marilín Mendiondo, contanos, ¿cómo lograron diseñar esto tan lindo que solo elogios recibió acá en la PIS? Bueno, mira, en principio, la idea original de representar mis pionys con verde y con vida fue el gobernador de la provincia. El gobernador fue el que nos transmitió a través del ingeniero Moreira, que es el secretario del turismo de la provincia. La PIS gana de que Misiones de la Feria Internacional del Turismo este año estuviera presente por todos los sentidos que despierta cuando alguien visita nuestra provincia. Y eso involucraba justamente la selva, que es lo que más nos viene diciendo, en el catarato. Aparte de eso, lo que hicimos fue plantear un stand donde nosotros pudiéramos, en una forma metafórica, recorrer misiones como un camino. Como un camino de selva, como un camino de sonido, como un camino de sensaciones de distintos tipos. Por eso la música, por eso los videos. Mucho verde, mucho natural. El verde es natural, que es lo que más destaca en la feria del turismo. En el sector nacional, que es donde nosotros tenemos el stand, la mayoría de los stands de las provincias, de las regiones, tienen mucho trabajo de producción y de diseño, pero son funcionales. El stand apunta más a mostrar la provincia, a mostrarla con el camino colorado, a mostrarla con el verde natural de las plantas, a mostrarla con las flores, que tenemos los tibias. Si nosotros nos internamos por este camino virtual, lo que podemos sentir es, por un lado, la espectacularidad de nuestros paisajes en las fotos y en los videos. Por otro lado, la emoción que me causa un coro de líneas guaraníes. El placer que causa el sonido del agua corriendo, que cuando son más, más, comenzás a sentir los pájaros. Nos comentaba el ingeniero que el toque, digamos, de las plantas, que tiene mucho verde y el recorrido de la tierra roja, como vemos en la alfombra y demás, nos comentaba él que tuvo que ser una mujer la que observara todo esto. ¿Es así? ¿Estuviste trabajando sola o con equipos de la subsecretaría? No, no. Esto fue un trabajo del equipo desde el primer momento, como yo te decía. El primero es lanzar la idea de que esto tuviera vida propia, fue el gobernador a esa idea, que se me tomó el secretario, que me dio a mí la posibilidad de coordinar este evento en particular, pero todo este evento de la subsecretaría de turismo participa, o un equipo que es pequeño, pero es un equipo muy capacitado, donde hay licenciados de turismo, donde hay licenciada de comunicación o turismo. Pero que entre todos coordinamos un grupo que va cubriendo todos los aspectos que hacen falta, que nos complementamos muy bien y que básicamente estamos muy identificados con las ganas de posicionar a millones como uno de los primeros vecinos. Para contarle a la gente, por último, tenemos este sendero que simula un sendero de selva y del otro lado las empresas que están promocionando, es decir, que las personas conocen acá los atractivos y del otro lado los servicios. Sí, las personas que visitan nuestro estado, por un lado pueden conocer las emociones que hay ciertas misiones en este camino y después tienen otros dos sectores en el estado. Un sector muy importante, que es donde están varios de nuestros privados, los más, los prestadores más importantes, agencias de viajes, alojamientos, alojamientos especiales con actividades como son los los, instituciones, asociaciones. Hay living, donde las empresas pueden organizar reuniones de trabajo, de negocios con quienes nos visitan. Y del otro lado del estado, en otro sector, que no vamos a poder buscar ahora, porque no hay ninguna forma, hay una escritoría institucional con un equipo de la Secretaría de Turismo, da información, entrega, guayetería a los visitantes, y sobre todo invita a votar por cataratas para poder posicionar a nuestro destino entre las nuevas siete maravillas naturales del mundo, que es una apuesta muy fuerte que estamos haciendo desde la provincia. Muy bien, Marilina, muchísimas gracias. No, gracias. Hasta luego.